¿Cómo les va? Buenos días nuevamente. Gracias por seguir con nosotros aquí en Telediario Matutino. Tenemos la información meteorológica siendo las 8 ya con 32 minutos. Y bueno, la temperatura que poquito a poco va aumentando. Ya tenemos entre 15 y 16 grados a esta hora de la mañana. Si está desayunando, muy buen provecho, por cierto. En cuanto a las condiciones, si ya tiene que salir de casa, pues salga al brigado porque todavía está fresco. Aunque hoy el panorama va a ser bastante estable, bastante tranquilo. En cuanto a las condiciones de escasa nubosidad, se mantienen en buena parte del país. En el noreste hay un frente que ya está afectando con viento del norte, con ambiente fresco. Un descenso gradual en la temperatura es lo que se ha estado reportando. 26 grados hoy y parcialmente soleado. Este día, este panorama, pues se mantiene vigente, muy agradable, muy estable para esta tarde. Puede hacer sus planes y sus actividades con confianza para esta noche con escasa nubosidad y, bueno, una temperatura de 18 grados. Mañana domingo no hay mucho cambio en cuanto a las condiciones. Esperamos una mínima de 12 y máxima de 26. El lunes y martes, 26 a 27. El martes se abre la posibilidad de algunas lluvias de manera ocasional. Hoy en el Estado de México, cielo soleado, 24 a Tizapán, también Tlanepán, Tlaynaucalpan, Ecatepec 24, también Texcoco, Nesa igual sobre los 24, 25 grados y Chalco 23. Parcialmente soleado y se descarta cualquier posibilidad de lluvia hacia Toluca 22 y cielo parcialmente soleado. Domingo y lunes mínimas de 6 a 7, máximas alrededor de los 20 a los 22. En Puebla llegamos hoy a los 25 grados y cielo totalmente libre de nubosidad. El domingo 24, el lunes 23, vemos que no hay cambio en condiciones o en temperaturas. Para Querétaro, 26 grados y libre de nubosidad. También Puebla con 25, igual que Morelia. Y en Cuernavaca, soleado para el día de hoy, 28 grados es la temperatura. ¿Quién nos ve desde Guadalajara? En este día esperamos condiciones de cielo totalmente soleado y un ambiente cálido para esta tarde. Aunque durante esta mañana la temperatura oscila entre 12 y 13. Hoy llegamos cerca de los 30, incluso domingo y lunes, con condiciones también de ausencia de nubosidad. Cambia la fase lunar el próximo miércoles 16 de noviembre. Vámonos con más información del otro lado del estudio. Adelante.